Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos Y podría reparar mi alma herida a la luz del sol No es tan cierto que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón No hay secretos, hoy tengo el cielo por mirarte y ningún dolor Sin embargo, sigo siendo un distraído Como cuando era niño, dejando mariposas escapar Si te vas, no tengo nada Si te quedas, puedo este mundo cambiar O quizás no habré crecido Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos Si podría reparar mi alma herida a la luz del sol Sin embargo, sigo siendo un distraído Como cuando era niño, dejando mariposas escapar Si tú te vas, no tengo nada Si te quedas, puedo este mundo cambiar O quizás no habré crecido, no, no, no De cuando mariposas es capaz ¡Manda! ¡Uh! 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 ¡Ey Lugo! ¡Ya tuviste! ¡Pregaté de mi mambo! Baila, 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 baila ¡Y que a mí! ¡Alanananane! ¡Wow! Si te vas, no tengo nada Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar O quizás no habré crecido De cuando mariposas es capaz